Hércules Joven Yo soy el hombre más fuerte, más fuerte de la región Yo soy el hombre más fuerte, soy Hércules o Sansón Yo soy el hombre más fuerte, más fuerte de la región Yo soy el hombre más fuerte, soy Hércules o Sansón Hércules Hércules, el hombre más fuerte sobre la tierra, aquel que cuando era niño, con sus dos pequeñas manos, destruyó a un par de leones feroces. Hércules, el hombre más fuerte sobre la tierra, también fue joven, desobediente, arrogante, presumido. ¿Qué? Aquel día que les cuento, Hércules estaba echadote en su cama, roncando, a piernas sueltas, como cualquier adolescente. Cuando de repente escuchó que alguien entraba a su casa, era su maestro, se acercó hacia los pies de la cama y le gritó, ¡Hércules! ¡Hércules, levántate! ¡Levántate, levántate! ¡Ya, muchacho, levántate, ya es muy tarde! ¡Levántate porque tengo que darte una lección! ¡Ay! Hércules, como todos los muchachos, dijo, ¡ay, otra vez a este viejito! ¡Ay! ¿Qué quiere? ¡Sígueme, sígueme, que vas a aprender una lección! ¡Ay! Hércules siguió a su maestro, avanzaron por la vereda, cruzaron el río, el puente, el lago, subieron y bajaron varios cerros, y finalmente llegaron al valle de las piedras gigantes, una extensión de tierra muy ancha, donde había regadas, ¡ay, un montón de rocas enormes, grandísimas! ¡A cuál más poderosa! ¡Ah! El maestro señaló una, y le dijo a Hércules, ¡aquella es la más grande, la más pesada! ¡Ve y muévela! ¡Hércules! ¡Muchacho joven, arrogante, poderoso, fuerte! ¡Cómo no, esa es la prueba! ¡Esa es la prueba! ¡Muy bien! Y entonces, llegó hasta donde estaba la piedra, y se acercó, se acomodó muy bien, con sus poderosas manos, con sus poderosos músculos, ¡te voy! ¡Y! ¡Ah! No pudo moverla ni un centímetro, entonces el maestro le gritó a Hércules, ¡Hércules! ¡Tienes que usar toda tu fuerza, toda tu fuerza! ¡Hércules! El juez rodeó la roca, y desde el otro lado, se acomodó muy bien, y con el hombro también, así, ¡oh! No pudo moverla, ni un milímetro, y entonces el maestro, desde su lugar, le gritó, ¡Hércules! Tienes, tienes que utilizar toda tu fuerza. Hércules entonces se acomodó debajo de la piedra, metió las manos, se hincó y trató de levantarla. No lo logró, la piedra no se movió. Por tercera ocasión su maestro le gritó, Hércules tienes que usar toda tu fuerza, toda tu fuerza. Hércules se acercó enojadísimo, derrotado por la piedra y le gritó al maestro, maestro que no ve, que no ve que ya estoy usando toda mi fuerza. Hércules, el maestro se serenó y le dijo, no Hércules, no. Recuerda, recuerda Hércules, que tu familia y tus amigos también son toda tu fuerza. Y Hércules, a pesar de ser el hombre más fuerte sobre la tierra, tuvo que ir por sus amigos y por su familia. Y sólo así entre todos pudieron mover la enorme roca. Hércules, a pesar de ser el hombre más fuerte sobre la tierra, tuvo que ir por sus amigos y por su familia. Siempre es más que la de uno solo. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Santa Patrás. Esta canción es original de Chavo Flores y se llama El Gato Vido. Chavo Flores y se llama El Gato Vido. El Gato Vido. El Gato Vido. Y ahora se llama El Gato Vido. Y ahora se llama El Gato Vido. Y ahora se llama El Gato Vido. El Gato Vido. El Gato Vido. Y ahora se llama El Gato Vido. Y ahora vamos a interpretar una música original. Esto se llama Canción para los Diablos. El Gato Vido. 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 Y ahora vamos a hacer una canción de Vera Cruz. Esto es Música Tradicional Mexicana Música Y cuélame las doles Y sigo a los colados Porque en el pozo le da un poco caminando Cuélame las doles Y sigo a los colados Porque en el pozo le da un poco caminando Y afilen, afilen Y vayan apregando La malla sin ir a esa te quedando Y afilen, afilen 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 Esperamos verlos muy pronto Hasta la próxima Soy Marconio Narrador oral Y este cuento se llama La niña y el tigre ¡Feliz! 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 Yo voy a la escuela Y ahí mis amigos Ya me esperan ¡Feliz! ¡Feliz! Yo voy a la escuela Ya llevo mi torta Y la tarea La niña de este cuento Era feliz en la escuela Le encantaban las clases Le encantaba jugar con sus amigos Y quizá Era muy feliz también Porque la escuela No estaba lejos de su casa Solamente tenía que salir Caminar media cuadra Doblar a la derecha Caminar una cuadra Volver a dar vueltas a la derecha Y ahí estaba su escuela Atrás de su casa prácticamente ¡Ay! Por eso era ¡Feliz! 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 Aquella mañana La niña salió Como todos los días Ilusionada Sonriente Avanzó por la banqueta Y de repente Al dar la primera vuelta A la derecha ¡Ah! Ahí se lo encontró Encontró ahí Un tigre Un tigre De tres metros de altura Un tigre grandote Con un hocico Tototote Y unos colmillos Fuertes Y blanquísimos Babeando el tigre El tigre le dijo Niña Te voy a comer La niña quiso escapar Quiso correr Pero el tigre Le obstruía Todo el paso De la banqueta La niña no sabía Qué hacer El tigre se le acercó Y le dijo Niña Te voy a comer Y abrió Sus fauces Su hocicote Y la niña se hizo Chiquita, 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 chiquita Chiquita, chiquita Pero chiquita, chiquita, chiquita Pensando Que ese era su último día En la tierra Y en la vida ¡Ay, ay, ay, ay! Niña Te voy a comer Ya sentía Que el hocico del tigre Se iba cerrando Cuando de repente La niña Se acordó Se acordó De que aquella noche No había tenido miedo Ni había soñado Con nada terrible Además se acordó De su mamá De sus tías De su abuelita Que eran mujeres Muy fuertes ¿Quién sabe De dónde le salió ese grito? Quizá del fondo De su corazón Y de su estómago El tigre Volvió a decir Niña Te voy a comer Y comenzó a cerrar El hocico Pero la niña Abrió los ojos Se le enfrentó Al tigre Y le gritó ¡Tigre! ¡No te tengo miedo! ¡No te tengo miedo! Y en ese instante El tigre Que medía Tres metros De altura Se hizo pequeñito Redujo su tamaño A la mitad Ahora era un tigre De metro y medio Y aún así Le dijo a la niña ¡Niña! ¡Te voy a comer! Y ella Le respondió ¡Tigre! ¡No te tengo miedo! Y el tigre Redujo su tamaño Otra vez A la mitad Más o menos Como 75 centímetros Y desde ahí Volvió a amenazar A la niña Diciéndole ¡Niña! ¡Te voy a comer! Y la niña Le dijo ¡Tigre! ¡No te tengo miedo! Y el tigre Se hizo chiquito 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 A la mitad Como de 35 32 Treinta y tantos Centímetros Y ya estaba así Y le volvió a decir El tigre ¡Niña! ¡Te voy a comer! Y la niña le dijo ¡Tigre! ¡No te tengo miedo! Y el tigre se hizo Como de 15 centímetros A la mitad Y le volvió a decir ¡Niña! ¡Te voy a comer! Y la niña le respondió ¡Tigre! ¡No te tengo miedo! ¡Tigre! ¡No te tengo miedo! ¡Tigre! ¡No te tengo miedo! El tigre Quedó del tamaño De un dulce La niña Lo agarró del suelo Se lo echó en la bolsa Y siguió Siguió Feliz hacia la escuela ¡Ah! Feliz, feliz Feliz, feliz Yo voy a la escuela Y ahí mis amigos Ya me esperan Feliz, feliz Yo voy a la escuela Y ahí mis amigos Ya me esperan Feliz, feliz Yo voy a la escuela Llevo mi torta Llevo mi torta Y la tarea Feliz, feliz Yo voy a la escuela Llevo mi torta Y la tarea No podemos matar A nuestros miedos Pero sí Sí podemos hacerlos Chiquitos 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 Gobierno de México